La mano se arriba, todos a ver, arriba, 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 arriba Arriba ese manito, se arriba ese manito, se arriba ese manito Señores y señores, tremendo gusto de estar con todos ustedes En esta hermosa oportunidad La tercera goblada, gracias A nuestra municipalidad provincial de Cajamarca Manos arriba, manos arriba, todos a ver Ola, 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 ola Ya estamos Ven el aplauso por favor, por Cajamarca Jiji, jiji, jiji Ustedes en el escenario, la violación, Chubay Bienvenidos Sentando, 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 sentando Salto arriba, arriba, todos Senta, senta, senta Senta Cajamarca Hermanos turistas, visitantes Que viva la fiesta, vive el carnaval, arriba muchachos Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Que viva la fiesta, vive el carnaval, arriba muchachos Vamos a gozar Dale, dale, más y más Vamos a gozar Dale, dale, más y más Vamos a gozar Y dale, dale, más y más Vamos a gozar Vamos a gozar Esa mano salió a dos En esta semana consigo, mi amor Cantando y bailando iremos los dos En esta semana consigo mi amor Cantando y bailando iremos los dos Por la calle nos verán También por el callejón Y por la calle nos verán También por el callejón A ver esas manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! Cajamarca con las manos arriba ¡Arriba fuerte! En esta semana consigo mi amor Cantando y bailando iremos los dos En esta semana consigo mi amor Cantando y bailando iremos los dos Por la calle nos verán También por el callejón Y por la calle nos verán También por el callejón ¡Arriba! ¡Arriba la fiesta! ¡Vive el carnaval! ¡Arriba muchachos vamos a gozar! ¡Que viva la fiesta! ¡Vive el carnaval! ¡Arriba muchachos vamos a gozar! ¡Dale, dale, masiva! ¡Gosa, goza el carnaval! ¡Y dale, dale, masiva! ¡Gosa, goza el carnaval! ¡Esas manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gosa, goza el carnaval! ¡Gosa, goza el carnaval! En esta semana consigo mi amor cantando y bailando iremos los dos En esta semana consigo mi amor cantando y bailando iremos los dos Por la calle nos verá, también por el callejón Y por la calle nos verá, también por el callejón Que viva la fiesta, vive el carnaval, arriba muchachos vamos a gozar Que viva la fiesta, vive el carnaval, arriba muchachos vamos a gozar Dale, dale más y más, vas a gozar el carnaval Y dale, dale más y más, vas a gozar el carnaval ¡Así me gusta! Y la salva, arriba, arriba, arriba Yo quiero saber, donde está el grupo más alegre, con la mano arriba el grupo más alegre Todos, a ver, por aquí el grupo más alegre, arriba esa mano, arriba esa mano Aquí el grupo más alegre, todos, todos el mundo saltando A ver, Cajamarca está de fiesta, sí o no Carnaval, 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 carnaval Gracias, buenísima, Tía Provincial de Cajamarca, por supuesto, para toda la gente que hoy nos acompaña Muchas felicidades, grandemente complacidos nosotros de poder estar reunidos en esa bonita fiesta Por supuesto, todo el colorido, toda la melodía, la historia, la tradición Y por supuesto, la majestuosidad que hoy podemos ver en esta linda oportunidad Señoras y señores, siguen el espectáculo que tiene la tarde de hoy Los hermanos Vargas Lobato, con ustedes el aplauso para ¡Yu! 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 En el escenario para ti, Cajamarca ¡Síguenla conciando! ¡Yu! Cuando salí de mi tierra, de pocho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de pocho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerranito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerranito La noche se vive encima, por Dios pedía posada La noche se vive encima, por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo, todos, todos lo miraban Pero la gente del pueblo, todos, todos lo miraban Esa mano arriba, todos, Cajamarca Arriba, 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 arriba Esos brazos arriba, para el mundo ¡Ora, ora, ora, por el mundo, por el mundo, señores! Así se goza ¡Este rico! ¡Ay, María, María, yo te quiero María Ay, María, María, yo te quiero María Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Te vas a casar con otro, sabiendo que te quería Todo el amor que te tuve, será para otra María Todo el amor que te tuve, será para otra María No creas que tu familia, ha destrozado mi vida No creas que tu familia, ha destrozado mi vida Bueno, vamos a cantar algo picaresco con cariño para todos ustedes Como todos los cajamarquinos Que lo queremos hacerlo ¡Con las palmas arriba, amigos de la guitarra fuerte! ¡Y las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas arriba! ¡Arriba las mujeres de Cajamarca! ¡Arriba, ría, 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 mujeres! ¡Saltando, mujeres! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando todos! ¡Así se vive, así se siente! El mejor de tu panzona y yo panzón Tu panzona y yo panzón Qué bonita relación Qué bonita relación Yo puedo tomar mi cerveza, yo puedo tomar mi cerveza No puedo bajarte el calzón, no puedo bajarte el calzón Me has dicho que ya te canto, me has dicho que ya te canto Con mucho lo que se ve, con mucho lo que se ve Ojalá que saque chismas, ojalá que saque chismas El cerrado traicionero, el cerrado traicionero Y las manos hacia arriba, fuerte, arriba, arriba Tan bonito es carnaval, tan bonito es carnaval Como yo lo sé gozar, como yo lo sé gozar Y las manos hacia arriba, 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 ciudad de los reyes Hoy vamos a cantar una canción que todos ustedes lo saben Un poquito de la letra Queremos verlo saltar esta noche y compartir con nosotros De sentir desde el escenario Cantamos todos juntos eso que dicen así Loco, fuerte A ver la parte del fondo, saltamos, saltamos Loco, fuerte Loco, 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 llega loquita Mejor será que me des a la buena Mejor será que me des a la buena Porque si no, te doy viaje y viaje Porque si no, te doy viaje y viaje Aquí traigo carnavales Aquí traigo carnavales Carnavales de mi tierra Carnavales de mi tierra Los casados a su casa Los casados a su casa Los solteros a la fiesta Los solteros a la fiesta ¿Quieres carnavales? Toma carnavales ¿Quieres carnavales? Toma carnavales Y a los nueve meses Lavando pañales Y a los nueve meses Lavando pañales Ahora sí, 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 sí Y ahora no me voy a ir Con barilio na cagaya Cato difícil es para mí Ahora sí, 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 sí Y ahora no me voy a ir Con barilio na cagaya Cato difícil es para mí Matarina, matarina, matarina Si no lloran tu sol, si no lloran tu corazón Matarina y matarina, matarina de agudo Si no lloran tu sol, si no lloran tu corazón ¡Sí, señor! Cajamarca en los ojos del mundo Gracias a nuestra municipalidad provincial de Cajamarca Que por supuesto vive todo el público La fiesta más alegre del Perú Aquí está presente por supuesto para todos y cada uno De nuestros amigos bailadores, la gente que está presidiendo En el escenario a la agrupación de un país En esta oportunidad, seguimos por supuesto disfrutando más A ver si cantamos, seguimos cantando Queremos verlos a todos ustedes El apoyo de Cajamarca, la música cajamarquina Vamos a botar el frío Vamos a botar el frío, vamos a cantar un poquito Con todos ustedes A ver si cantamos, me apoyan fuerte Eso que dice así Cantamos Diego Lale Y la parte en el fondo, cantamos suerte Se echó mis penas Diego Lale Fuerte Es por eso que canto y bailo Se echó mis penas Ustedes ganando Tomaremos un acto Que se escuche Brindaremos Una de las medias andinas Mi vida es mi tierra Arran, damos suerte A los grandes de Cajamarca Por favor lo que me sacó mis penas En la de las medias andinas Están con la de las medias andinas Y es por eso que canto y bailo Desecho tus penas Si me caigo la alegría Es el brillo de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis penas Y nos haremos una comida Y nos haremos con la tabla Una de la belleza vida Decida en mi tierra Y nos haremos una comida Y nos haremos con la tabla Una de la belleza vida Decida en mi tierra Que viva la alegría Viva la reunión Y ahorita caja Martina Mierge tu corazón Que viva la alegría Y ahorita caja Martina Mierge tu corazón Te llevo la alegría Desde el servicio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo Desecho mis penas Mierge tu corazón Que viva la alegría Desde el servicio de mi tristeza Y es por eso que canto y bailo Desecho mis penas Y nos haremos con la tabla Que viva la alegría Y nos haremos con la tabla Una de la belleza vida Decida en mi tierra Y nos haremos con la tabla Viva la alegría Viva la remunera, chulita, caja, sardina, fíjate tu corazón Viva la alegría, viva la remunera, chulita, caja, sardina, fíjate tu corazón ¡Y las manos arriba! ¡Ocas y mujeres! ¡Con la mano arriba! ¡A mis manos arriba, arriba! ¡Y las manos arriba, querido hermano! ¡Hemos venido a cantar! ¡Tú con caños han llegado! ¡Lo queremos festejar! ¡Tú con caños han llegado! ¡Lo queremos festejar! ¡Ahora podemos al divino! ¡Colabé llegando bien! ¡En los brazos de la dicha! ¡Así te queremos ser! ¡En los brazos de la dicha! ¡Así te queremos ser! ¡Qué bien estás! ¡Ahora tienes que bailar! 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 Tus amigos, tus familiares, contigo queremos gozar Tus amigos, tus familiares, contigo queremos bailar ¡Ahora tienes que bailar! ¡Ahora tienes que bailar! ¡Ahora tienes que bailar! ¡Ahora tienes que bailar! ¡Sigan avanzando! ¡Saltando a todos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora tienes que bailar! ¡Así! ¡Aora, cantamos! Si tú fueras palomita yo volaría conmigo, si tú fueras palomita yo volaría conmigo Y dormirá brigadito contigo, contigo, si dormirá brigadito contigo, contigo Mirando como te has vuelto casi me tienes, no duermo, mirando como te has vuelto casi me tienes, no duermo Pensando en tu mala hijita no duermo, no duermo, pensando en tu mala hijita no duermo, no duermo Que viva la fiesta del fuego, vamos a gozar de alegría, hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del fuego, vamos a gozar de alegría, hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Para la gente que está gozando, la gente más alegre, levante la mano Allá en el fondo, las manos arriba todos, hacemos unas olitas, 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 olitas Aquí a la cámara por favor, aquí a la cámara para que todo el mundo por supuesto pueda participar de toda esta bonita fiesta Estamos compartiendo, disfrutando la tercera globoleada del carnaval 2018 Estamos en el escenario listos y puestos por supuesto para pasarla bonito y vamos a recibir el saludo de cada uno de los integrantes de la agrupación Yumpay Fuerte el aplauso para Johnny por favor, fuerte el aplauso Gracias, un orgullo, un honor como cajamarquino estar cantando para ustedes, muchas gracias, sigamos bailando Fuerte el aplauso para Segundo Vargas Bueno por supuesto muy contento de poder estar acá en este magnífico evento, disfrutando con toda nuestra gente de Cajamarca Así que ya saben muchachos, nosotros por todo el Perú llevando también el mensaje de Cajamarca a todo el Perú Muchas gracias, hay que seguir divirtiéndonos Ahora el fuerte aplauso para Leonardo Vargas, por favor, Yumpay presente en esta tarde Bueno gracias, lo único que esperamos es que se sigan divirtiendo todos ustedes Que sigan gozando de este carnaval, de este gran carnaval aquí en nuestra bella Cajamarca Seguimos con la música Bueno antes por aquí nos han alcanzado un dato Pueden bajar la aplicación en sus celulares Android y iOS también Hola, hola Sí, ahí ustedes pueden descargar en su celular la aplicación del carnaval 2018 Estamos disfrutando con todos y cada uno de ustedes Un saludo para mi amigo Flavio, los amigos de ElSat Cajamarca Hoy también están por aquí compartiendo Para Cachas TV por favor, levanten la mano, levanten la mano todos, todos, todos Aquí, Cachas TV en vivo por favor, para Cajamarca, el Perú y para todo el mundo ¿Quieren seguir gozando sí o no? Arriba las mujeres Un grito a las mujeres Otro grito a las mujeres Y ahora señores, continúa en el escenario El Canto Cajamarca Aquí está, más de tu agrupación Chumay, fuerte aplauso por favor Gracias a la Municipalidad Provincial de Cajamarca Bueno, esto es lo último que nosotros hemos producido para todos ustedes Así que con mucho cariño vamos a regalar este nuevo tema Para los que han escuchado, también que lo han visto en los videos a través de las redes sociales Esto se llama Tus Recuerdos Manos arriba Cajamarca Primicia Lo nuevo, nuevo de Cajamarca Soñar Tus Recuerdos ¡Suscríbete! Tan solo por mirarte que mi corazón me embrocaste La verdad no puedo arrancarte Es tan difícil pensar, olvidar Es tu recuerdo tan fuerte Quizás el destino sabía Por eso cruzo los caminos Para contarnos y amarnos los dos Ahora en tus manos voy a ir Para hacerte muy feliz Que tú recordarás Cuando me veas venir Es demasiada la angustia Que llevo de tanta amarte Tú lo quisiera abrazarte Para poder entregarte Para poder entregarte mi amor Nuestros caminos se juntan Como gotas de la lluvia Que el destino lo quiso Estemos siempre muy juntos los dos Amarte siempre así Amarnos siempre por siempre es de ti Amo más siempre es de ti Amo más siempre es de ti Amo más pas nada Y tan solo por mirarte que mis corazones trocasen Ahora no puedo alejarte, tranquilo y sin pensar olvidar Que es tu recuerdo tan fuerte que si el destino sabía Por otro uso los caminos para contarnos de amarnos los dos Y a tus pasos voy a ir para hacerte muy feliz Que tú recordarás cuando me veas venir Es demasiada la angustia que llevo de tanto amarte Solo quisiera abrazarte para poder entregarte mi amor Nuestros caminos se juntan como gotas de la lluvia Si el destino lo quiso, estemos siempre muy juntos los dos Amarte siempre así, amando siempre por siempre hasta el fin ¡Suscríbete! 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 te esperan en la camioneta por favor a ver, ya va subiendo la chica, ya va subiendo ok, hacemos algo especial para que la chica pueda gozar en esta tarde, gracias a los amigos de JM Festival Internacional del Carnaval, ahí está vamos a ver por aquí, por aquí muestra, muestra al público muestra al público ¿cuál es tu nombre? María, ¿qué tal? Cajamarquina María, ¿de qué barrio María? de San Martín a ver, el aplauso para María y con que marco musical de Yupay a ver, zapatea, zapatea zapateadito a ver, su barra, su barra y una vuelticita a ver vuelticita, vuelticita, vuelticita ahí sacude, sacude, sacude sacude, sacude para abajo, para abajo ahí para abajo, para abajo Barrio de San Martín Entonces le damos entradita Le damos entrada Para el Festival Internacional Para la foto, para la foto Por ahí, por favor Ya vienen más regalitos más adelante Ok, continúa el espectáculo Entonces y fuente el aplauso Para toda la gente del barrio de San Martín Barrio La Colmena Barrio San José San Sebastián Mojepampa, Nuevo Cajamarca La Florida Señores, en el escenario para ti Cajamarca en esta tarde ¡Chumbay! Para nuestros amigos del SAT Cajamarca Hoy nos acompañan ¡Felicidades! ¡Chuchuy! Vive, vive, vive La tercera innovadora del Carnaval 2018 Gracias, Municipalidad Provincial de Cajamarca Al pie de la cuyanita 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 La china fue el solo de hora La china fue el solo de hora Si hace cuatro mil pedazos Si hace cuatro mil pedazos Si hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la jora Fue el caldito de la jora ¡Viva el caldito de la jora! 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 ¡Gracias! Poquita verde de coca, poquita verde de coca un bobado de cigarro, un bobado de cigarro Poquita verde de coca, poquita verde de coca un bobado de cigarro, un bobado de cigarro Adiviname la suerte, adiviname la suerte Si está muy cerca mi muerte, si está muy cerca mi muerte Adiviname la suerte, adiviname la suerte Si está muy cerca mi muerte, si está muy cerca mi muerte ¡A ver esas manos! ¡Arriba! 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 ¡Así va y va mi Casamarca! Llegamos, bun Jardín de Arriba... ...con la Orquesta yumfay. Sigue el espectáculo amigos de Cajamarca Gracias a tu buenísima alidad Realizante de Cajamarca Santiago Fuentes Para mi amigo Corjito Guerrero Felicidades Sego que haya producciones Con las manos arriba a todos Manos arriba, manos arriba Hombres y mujeres La gente que sabe divertirse La gente que está feliz El grupo más alegre La mano arriba La mano arriba Continúe en el escenario Este es el canto de Cajamarca Con tu grupo Chumbay Sera Seguimos ganando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mano arriba Esa mano arriba a todos ¡Cajamarca! 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 Tradición en vivo De Cajanfly Y que va de Cajamarca La comisión de Vivo, 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 vivo A ver si cantamos Lloro fuerte Porque La parte al fondo Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Arriba Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Amorcito Música ¡Gracias! ¡Saltando! 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 ¡Saltando todos! ¡Gracias! ¡Gosa, goza en Cajamarca! ¡En la fiesta más alegre del Perú! ¡El Carnaval 2018! ¡Gracias a tu Municipalidad Provincial! ¡Segó Time Producciones! Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Lloro! ¡Cantando! ¡Allá al fondo! ¡Arriba! Cariño, mi vida ¡Fuerte! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariño! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, amorcito! ¡Y hasta el mes arriba! ¡Arriba! 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 ¡Varricamente, cariño! ¡M insightful! ¡ Olsen! ¡L-Varricamente, cariño! ¿Dónde está la gente más alegre de Cajamarca? A ver, con la mano arriba. Arriba, arriba, arriba. Un grito chicas, a ver. Allá al fondo. Levanten la mano, levanten la mano, señores. Transmisión en vivo. Gracias a los amigos del carnaval de Cajamarca, la 2018, Caxas Play y debate en Cajamarca. Muchas gracias, por supuesto, por la preferencia de todos ustedes. Para tu amigo Arturo Alcántara está por allá. Arturito, levanta la mano, levanta la mano. Toda la mancha, la mancha más alegre. Luchito Mejía, ahí están los amigos del grupo. Júber, con las manos arriba, todos. Obres y mujeres, con la mano para arriba. Obres y mujeres, con la mano para arriba. Obres y mujeres, con la mano para arriba. Chabona, seguimos, seguimos, seguimos con los santos. Y hasta abajo, a ver. Y continuamos nosotros porque vamos a seguir premiando para toda la gente. Esto es gracias a CJM Producciones. Cerveza Cristal. La Cerveza Oficial del Carnaval. Vamos a regalar una entradita. Así, al toque. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y las solteras, arriba. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ya, la chica que me traiga una ropa interior amarilla. ¿Dónde están los solteros? Ah, al agosto Ferrando. Ya. ¿Quién me traiga un puj frito? Ah, va a ser. Ya. Un cevichito con frito. Al toque. Un cevichito con frito, ah. Al toque. Y le regalo una entrada VIP para que se vaya este sábado 3 al Festival Internacional de Cajamarca. Porque el carnaval empieza el día de hoy. ¿Lo tienes? Un beso. No, el beso tienen que darles a ellos. A todos. Ok. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Hasta que me traigan. Ok. Como CJM Producciones somos recontra, pero recontra seguro de la gente que se encuentra el día de hoy acá con nosotros. El señor Macías Pigo Muñoz. Macías Pigo Muñoz. Lo tenemos, su billetera acá. Bueno, los soles... Bueno, el dinero ya se lo tiraron. Bueno, no hay ningún problema. Lo tenemos, sus documentos acá. Macías Pigo. García. Macías Pigo García. Ok. A ver. ¿Quién me trae el frito? Y al toque. Le regalamos una entrada para este sábado 3 de febrero. Oye, es que tengo hambre. No he comido desde las 11. A ver. ¿Quién me lo trae? Al toque. Encuentro 3. Si no, continuamos. Y yo quiero ver. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Para arriba. Saltando. Saltando, saltando, saltando. Y eso es... ¡Yupay! Y vamos a hacer un concurso de contrapuntos. Así que prepárense. Sigue el canto de Cajamarca, señores. ¡Yupay! 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 Gracias a la municipalidad provincial de Cajamarca. CJM Producciones. ¡Santiago Fuentes! ¡SANIO! ¡Es que es Cajamarca! Gracias por ver el video 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 Fuerte el aplauso para todos y cada uno de los presentes que nos acompañan Y que por supuesto siguen disfrutando de esta tercera globeada del carnaval 2018 Gracias a tu municipalidad provincial Un silbido a los gringos Oye, bueno, vamos a regalar dos entradas Gracias a nuestros amigos de CJM Que me vengan una persona totalmente seca Así que no haya estado nadita mojada Pero nadita, 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 nadita Eso, a ver, un bailecito Eso, donde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Un grito, un grito, un grito chicas Un silbido caballeros Eso, eso, ay, ay, es Pero que rico en mi carnaval Y después dicen que no hay ricas La ricas chicas Eso, 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 eso Así se baila Ay, 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 y continuamos señores Pero que tal ¿Se le traigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Exacto Muy bien, está totalmente sequita Una vueltita para los caballeros Un silbido Pasar Oye Ya no está mojada Ya, ya fue ya Caballeros Caballeros ¿Sí o no? Ya no, ¿sí o no? No, caballeros Mira No fue culpa Ellos mismos ¿Se lo entrego, sí o no? Caballeros Invitamos a pasar Que se me venga otra persona seca Totalmente seca Ahí está Señora Señora, ¿cómo está usted? Ya no tiren globos a la señora Señora, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Lima Moreno ¿De qué parte de Cajamarca? De barrio San Sebastián San Sebastián San Sebastián San Sebastián San Sebastián Para Chicha Y para Pan ¿El barrio? Muy bien La ceñita está totalmente seca CJM Producciones Ibacus Y Cerveza Cristal Le hace entrega De sus entraditas Ahí está La entradita La otra se lo llevó la chica Bueno Muchísimas gracias Le invitamos a que siga acá en la cloveada Con toda la familia Muchísimas gracias Continuamos ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Se cansaron? ¿Sí o no? ¿Dónde están los solteros? Arriba Eso Arriba 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 Y yo quiero que todos Saquen su celular Yo quiero que todos saquen su celular ¿Ok? Todos Todos Con su celular arriba A grabar A grabar todititos ¿Ya? No se olviden de la aplicación Carnaval Cajamarca 2018 Para todo tipo de celulares Arriba Arriba los celulares Eso Porque ahora Los dejo Con la orquesta Internacional Y un Fai Seguimos gozando Damas y caballeros En esta bonita fiesta En la tercera Global Gracias A nuestra Municipalidad Provincial De Cajamarca Ya saben Descarguen la aplicación Para todo tipo de Android Y vos también Ahí podrán escuchar Canciones Ver todo lo mejor Que tiene por supuesto Preparado Esta aplicación Gracias Municipalidad Provincial De Cajamarca Seguimos Con las manos arriba Arriba, arriba Miren sus bonitas Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Sigue con ustedes A la salida de mi casita En la noche A la salida de mi casita En la noche Un zorro negro Se atravesó en mi camino Un zorro negro Se atravesó en mi camino ¿Qué mala suerte había sido? ¿Qué mala suerte había sido? Para encontrarte brazos de ojos durmiendo Para encontrarte brazos a que no durmiendo Tú te quedarás llorando Y agonizando Viendo la sepultura Para despedirme Tú te quedarás llorando Y agonizando Viendo la sepultura Para despedirme Tú te quedarás llorando Y agonizando Abriendo la sepultura Para despedirme Tú te quedarás llorando Y agonizando Viendo la sepultura Para despedirme Esa es chinita Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Todos Todos los carnavaleros Hoy nos acompañan En la tercera clubeada Gracias a la municipalidad provincial de Cajamarca Zapatea, 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 zapatea Tengo canciones y flores Tus cintillos de color Tengo canciones y flores Tus cintillos de color Pa' que lucas en tu fiesta Chinita de mis amores Pa' que lucas en tu fiesta Chinita de mis amores Ya cantan los rinseñores Ya cantan los rinseñores Algo más de los bajos Ya cantan los rinseñores Algo más de los bajos Tienen señores pasando Esas copas de licores Tienen señores pasando Esas copas de licores Trimosa se ve la china Tienen de flores y dos Trimosa se ve la china Tienen de flores y dos Rodeada de angelitos Y de muchachas preciosas Rodeada de angelitos Y de muchachas preciosas La rey molina la gente A compartir su alegría La rey molina la gente A compartir su alegría Que Dios bendiga este día A ella y a su familia Que Dios bendiga este día A ella y a su familia Vamos a bailar Con la doña del santo Que la fiesta va a comenzar Vamos a bailar Vamos a gozar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar Que la fiesta va a comenzar ¡Eso! 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 Y la mano se arriba de todas las mujeres que nos acompañan en esta fiesta! Aquí mirando, aquí mirando, aquí mirando Hola, 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 hola Estamos transmitiendo en vivo A través de Yumpay Cajamarca, por su paso Todas las mujeres con las manos arriba Arriba, arriba, esa mancha más alegre Arriba todo el mundo, ¿están gozando sí o no? ¿Están gozando sí o no? Todo el mundo saltando, a ver Todo el mundo saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, de aquí para allá De aquí para allá Todo el mundo, señoras y señales hoy Están gozando con nosotros Y están disfrutando de la tercera globera Gracias a tu municipalidad provincial de Cajamarca Mientras tanto, señores Vamos a continuar en esta fiesta Con tu agrupación ¡Yu! 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 En el escenario, continuamos ¡Eso sí! Me dicen que soy serrano Terrano de Bamba Marca Me dicen que soy serrano Terrano de Bamba Marca Si soy serrano Demuestro mis comprobantes ¡Cantalo! Si soy serrano Demuestro mis comprobantes Mi tierra es generosa Mi tierra es generosa Alegra y muy productiva Mi tierra es generosa Alegra y muy productiva Donde se siembra Cebada, maíz y trigo Donde se siembra Cebada, maíz y trigo ¡Eso sí! ¡Sentando, sentando, sentando! ¡Sentando! ¡Sentando! ¡Eso! ¡Eso! El día que yo me casé Ha de ser en banda larga El día que yo me casé Ha de ser en bambilardear Como una viola Que tenga bastante plata Como una viola Que tenga bastante plata Mi tierra es generosa Alegra y muy productiva Mi tierra es generosa Alegra y muy productiva ¿Dónde se siembra? ¡Fuerte! ¿Dónde se siembra? Se va la maíz y trigo La botella de aguardiente La botella de aguardiente Consuela al que tiene pena Consuela al que tiene pena Así me consuelo yo Así me consuelo yo Forastero en tierra ajena Forastero en tierra ajena Si quieres cantar cantemos Si quieres cantar cantemos Si quieres bailar bailemos Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas También la desecharemos También la desecharemos ¡Suscríbete! 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 Ay no lo acabas porque eres un aracana, porque eres un aracana Hermoso frejolito, sembrado en mi jardín Hermoso frejolito, sembrado en mi jardín La mañana vengo a ver lo que gustó para mí La mañana vengo a ver lo que gustó para mí La planta por ser planta, nacida en la tierra que da La tierra por ser madre, produce la planta nueva La tierra por ser madre, produce la planta nueva Y con esta diosa dios, hermosísimo laurea Te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y con esta diosa dios, hermosísimo laurea Te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Y por Cajamarca todos juntos, por Cajamarca Y aquí, y aquí, y aquí Arriba nuestro carnaval y las palmas para todos ustedes Con las manos arriba a todo el mundo La mano arriba, su mano arriba, su mano arriba a todos, todos, todos Seguimos regalando entradas de cortesía para el FIT 2018 2018, Kike adelante por favor Bueno señores, yo quiero escuchar a toda la gente carnavalera Arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba ¿Quién está con su rica cerveza cristal? ¿Quién está con la rica cerveza cristal arriba? Vamos a regalar la última entrada Para que se vayan al Festival Internacional del Carnaval En la hacienda este sábado 3 de febrero Vamos a tener un montón de cosas Gracias a CJM Producciones, a Cristal Y a muchas empresas que hacen posible Tanto como Body Lab, que también está con nosotros ¿Ok? Vamos a hacer algo bien interesante Ya que nuestros amigos de Yupay están con nosotros Quiero que me suba la persona, sea hombre, sea mujer ¿Ok? Pero que me cante el carnavalito Va a cantar con los Yupay A ver, ¿Quién se atreve? Al toque, lo espero acá Pero al toque ¿Quién es el más pilas de la mancha? O la mujer o el hombre más pilas Para que cante conjuntamente con el grupo Yupay A ver Vamos a hacer algo interesante con Yupay ¿Ok? A ver, si me sigue la pista Nuestros amigos de Yupay ¿Ok? Vamos a cantar Mi mano derecha Y mi mano izquierda ¿Ok? Esta parte de acá dice Loco por mis carnavales Toma carnavales ¿Ok? Así ¿Ok? Y continuamos ¿Ya? Mi mano derecha Y mi mano izquierda Vamos Toma A ver, dale ¿Quién es carnavales? Toma carnavales A ver, vamos a cantar Este lado dice ¿Quién es carnavales? Toma carnavales Ok, escuchen A ver, dos, tres ¿Quién es carnavales? ¿Quién es carnavales? Fuerte ¿Quién es carnavales? ¿Quién es carnavales? Toma carnavales Toma carnavales Toma carnavales Y a los nueve meses ¿Quién es carnavales? Pero yo quiero que estén atentos La mitad Mi mano derecha La mitad Mi mano izquierda Pero yo quiero que le pongan ese ánimo Porque no veo que nadie está cantando Solamente lo veo en las partes de adelante Y los de acá sí están todititos Mi respeto ¿Ya? Ok Ahora, de nuevo ¿Quién es carnavales? Carnavales ¿Quién es carnavales? ¿Quién es carnavales? Tengo el bebé Una mitad Una mitad Una mitad Tengo el bebé Tengo el bebé Tengo la mitad Tengo el bebé Listo Ganaron, ¿ah? Ganaron los de acá ¿Sí o no? Ok Yo quiero que de ustedes me venga la persona más pilas, al toque, la persona más pilas de este grupo de acá, ok, al toque, no se olviden que tenemos también nuestra aplicación del carnaval, pueden buscarlo en el Play Store, por favor, como Carnaval de Cajamarca 2018, gracias a la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Ok, ¿dónde está la chica más pilas o el caballero más pilas de esta mancha? Ahí está, el primero que me llega, pero sano, por favor, ya, si me ven en estado etílico, no me sube, en estado etílico no suben, por favor, ya, en estado etílico no suben, personas sanas. Vamos, yo quiero, yo quiero que toda la gente de Cajamarca, a ver, por favor, la persona sana, una persona sana que me suba, una persona sana de esta, de este lado. Que suba al toque, ahí está, muy bien, el más sojón como yo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Josécito, ahí está José. Muy bien, Josécito, te hacemos entrega de esta entradita para que vayas al Festival Internacional de Cajamarca. Él ha venido de esa mancha. Por acá, tengo por acá la foto respectiva. Listo, gracias, Josécito. Y antes de terminar, señores, no se olviden, el domingo los esperamos acá en la Cuarta Gloveada. Y el 3 de febrero estamos con fuerza a la hora que terminan nuestros amigos. Vente por acá, vente por acá. ¿Cuál es tu nombre? Jamie, ¿de qué parte vienes? San Sebastián, San Sebastián, carajo, San Sebastián, San Sebastián. Ahí está nuestra amiga de San Sebastián. Yo quiero que hagas, a ver, que me cantes una coplita conjuntamente con nuestros amigos de Yumpay, ¿ok? Cualquiera, cualquiera. Tú empiezas, tú vas a dar la pista, ¿ok? Así que dale. Si quieres bailar, si quieres gozar. Si quieres bailar, si quieres bailar. Acá la marca hay que visitar. Acá la marca hay que visitar. Uy, estos papas te voy a dar. Uy, estos papas te voy a dar. La rica chica vas a tomar, la rica chica vas a tomar. Ahí está, un aplauso, por favor, para nuestra amiga que ha cantado. Por ahí ya te van a alcanzar tu entradita, por favor, muchísimas gracias. Ok, y nosotros continuamos, no se olviden, el próximo domingo los esperamos para disfrutar de la más rica cervecita del Perú, Cristal, la cerveza del Perú. Gracias a CJM Producciones, a Body Lab y el sábado 3, no se olviden, sábado 3 de febrero, el Festival Internacional de Carnaval. Gracias a la Municipalidad Provincial, con los 5 de Oro. Señores, los dejamos con Yumpay. Con ganas arriba a todos. Y como dice, arriba, 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 los cartabaleros. Cajamarca, Cajamarca, todos. Cajamarca, 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 Cajamarca. Saltando, saltando, saltando. Todo el mundo saltando. Gracias, Municipalidad Provincial. Así, saltando. Chupay llega el escenario. Así, 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 así. Zapatéa, 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 zapatéa. Dos. Y las palmas, y las palmas, con las palmas. Palmas arriba a todos. Arriba caballo blanco, sí, Lulo. Arriba caballo blanco, sí, Lulo. Sácame de este arenado, ay, Lulo. Sácame de este arenado, ay, Lulo. Arriba caballo blanco, sí, Lulo. Arriba caballo blanco, sí, Lulo. Sácame de este arenado, ay, Lulo. Sácame de este arenado, ay, Lulo. Porque tengo un desafío, sí lulo, porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, ay lulo, el martes de carnaval, ay lulo ¡Mira manos arriba! ¡Manas arriba, manos arriba! Porque tengo un desafío, sí lulo, porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, ay lulo, el martes de carnaval, ay lulo ¡Zapatra! ¡Zapatrando, zapateando todos! Todos los barrios de Cajamar que presentes en esta tercera globo de acá ¡Así! ¡Zapatreadito, zapateadito, 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 zapateadito ¡Dos! ¡Así se goza y se vive! ¡La pieza basa negra del Perú! ¡Desde Cajamarca para todo el mundo! ¡Yunca ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! Tan alegre como siempre he venido Tan alegre como siempre he venido Después de haberme paseado por Leacuán Después de haberme paseado por Leacuán Así quisiera yo ser carnaval Así quisiera yo ser carnaval Para gozar del aprecio popular Para gozar del aprecio popular Así quisiera yo ser carnaval Así quisiera yo ser carnaval Para gozar del aprecio popular Para gozar del aprecio popular ¡Ala! ¡Cajamarca! 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 Es la celebración más grande que tenemos Donde reina la alegría La tradición alegría La fiesta más alegre del Perú Carnavales 2018 Ya llega carnavalito, sí lulo Ya llega carnavalito, sí lulo Así dice mi abuelito, guay lulo Así dice mi abuelito, guay lulo Con su carita pintada, sí lulo Con su carita pintada, sí lulo Y su cabeza pelada, guay lulo Y su cabeza pelada, guay lulo Con su carita pintada, sí lulo Con su carita pintada, sí lulo Y su cabeza pelada, guay lulo Y su cabeza pelada, guay lulo A la una y a las dos, a las tres un machetazo A la una y a las dos, a las tres un machetazo Un choruchita que te tumbará Un choruchita que te tumbará El año que viene, el año que viene te colocará A la una y a las dos, a las tres un machetazo Un choruchita que te tumbará A la una y a las dos, a las tres un machetazo Un choruchita que te tumbará El año que viene te colocará Un choruchita que te tumbará El año que viene te colocará Muchísimas gracias, buenas tardes Gracias, sigan bailando No se resfríen mucho, todavía falta gozar de mucho carnaval Gracias amigos, las manos arriba Chao, 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 chao Nos reencontramos el día 3 de febrero En el Festival Internacional del Carnaval 2018 Gracias, las dicen, tu grupo Yumbay Gracias, chao Gracias a nuestros amigos de Yumbay, un aplauso por favor